muy bien chicos el tema es transformaciones en el plano bien me dice traslada la imagen a b c d y grafica según la indicación cuál es la indicación la que vemos aquí ten en cuenta que en este caso el vector directriz es v y es igual a 5 de 5 derecha 4 hacia arriba que tengo que hacer entonces pues muy fácil debo debo tomar una posición y colocar la 5 derecha y 4 hacia arriba cómo será esto pues de la siguiente manera muy fácil vamos a empezar desde el punto de si el punto el punto de se ubica a la altura del número 2 2 2 más 5 cuánto es 7 7 vamos a ubicar ese punto a la altura del 7 pero me dice cuatro posiciones arriba el punto de a qué altura está 1 1 más 4 ubico el punto de en el 7,5 aquí más o menos acá y ya y a partir de aquí grafico exactamente la misma figura de acuerdo del punto a al punto de cuántas posiciones han subido ha subido cuatro posiciones o sea que de acá tengo que jalar cuatro posiciones hacia arriba 5 tengo que irme hasta el 9 ya está del punto a al punto b cuántas posiciones hay 2 al 5 ha corrido tres posiciones el punto este punto de aquí está a la altura del 7 si tengo que correrlo tres posiciones cuando hasta qué altura debo debo llevarlo si debo jalar hasta tres ubicaciones más a ver no está fácil estoy en el número 7 debo correr tres espacios hasta qué número debo llegar al 10 al 10 claro al 10 pues al 10 y está por un espacio por encima más o menos ahí luego que más el punto c a ver el del punto b al punto c cuántos espacios se ha bajado 6 con 2 se ha bajado cuatro espacios entonces si el punto si este punto de aquí este el punto b está en altura 10 debo bajarlo cuatro posiciones 6 10 menos 4 cuánto me da eso 6 bajo hacia el 6 más o menos por acá y listo y aquí uno la figura y esa es toda mi tarea en eso consiste el tema de hoy reubicar figuras nada más ahí le con lo colocamos las letras a b c y d y se acabó ya está como pueden apreciar eso es básicamente todo lo que hay que hacer cuatro posiciones sí pues bueno en este caso solamente me ha quedado tenía que haberlo corrido un poco más del segmento bc pero bueno ya la próxima lo haremos más parejo ya no no ya saben que no tengo muy buen pulso y bien chicos en eso consiste el tema de hoy hacer trasladar la figura a otra posición nada más astrid vamos a empezar por matemática primero ya que es un tema es un poco más largo pero sencillo hay que graficar página 335 por favor 335 alguna pregunta chicos no perfecto vamos a la siguiente a ver dibujaron esto no lo puedo no lo puedo ubicar chicos es mucho espacio ya está carlos astrid ya está muy bien sigamos entonces esto es fácil en cada caso realiza la traslación propuesta en la figura v y luego indica las coordenadas respectivas a me pide indicar coordenadas como pueden apreciar abajo ya dejé el ejemplo desarrollado ahí están todas las coordenadas nuevas estos números los pares ordenados son las coordenadas así que vamos a ver menos 1 con menos 4 debo correr esto a la posición menos 1 con menos 4 qué hago pues muy fácil el punto a a que a la altura de qué número se ubica a qué altura está 5 5 muy bien y ahora vamos a ver el punto b a la altura de quien está 8 muy bien entonces 5 con 8 vamos a trasladar esta figura pues muy fácil lo único que tendría que hacer aquí es lo siguiente sería 5 menos acá sería 1,1 y 4,4 sería la nueva figura 1,1 acá y 4,4 aquí 5 menos 1 me da 4 y listo y 5 menos 4 me da 1 ya está y acá le pongo las letras a b a b no olvidemos los puntos va acompañado de uno de dos puntos 1,2 bien me pide indicar las coordenadas el punto a en qué coordenadas se ubica 1,1 paréntesis 1,1 el punto b en qué coordenadas se ubica en 4,4 ya está y listo eso es todo lo que debo hacer nada más vamos a la siguiente vamos a empezar vamos a correr esta figura menos 3 con menos 2 el punto d va a ir con menos 3 con menos 2 entonces qué tengo que hacer acá pues muy fácil el punto d está a la altura del está a la altura del 8 exacto así es el punto d está a la altura del 8 8 menos 3 ¿cuánto es? 5 5 el punto d se va a ubicar a la altura del 5 pero hay un detalle adicional es menos 2 así que más o menos 5 estaría acá un espacio aquí se ubicarían ahora mi punto d ay perdón se movió el punto d se ubicaría a la altura de 5,1 aquí y bien a partir de aquí basta que me ubique un solo punto ya es fácil por ejemplo del d al c ¿cuántos espacios ha subido? en la figura original del punto d al punto c ¿cuántos espacios se ha subido? ¿nadie? a ver chicos del punto d al punto c ¿cuántos espacios ha subido? 3 y 4 Carlos más o menos así el punto d está a la altura del número 3 el punto c a la altura del 5 se ha subido dos espacios nada más entonces acá jalo una línea dos espacios hacia arriba hacia el número 3 nada más puntito del c al b se ha corrió dos espacios aquí también y aquí es un cuadrado perfecto así que cierro la figura y listo ahí más o menos así ya saben que no tengo buen pulso 1 y 2 le colocamos las letras respectivas este es d este es c este es b y este es a listo ahora me piden o indicar las coordenadas el punto d está en 5,1 paréntesis 5,1 punto c 5,3 el punto b 7,3 lo pondré aunque sea por acá punto a 7,1 y se acabó los dos abajo tienen dos ejemplos desarrollados tómenle foto tómenle captura tienen un minuto por favor el tema solo consiste en dibujar nada más no consiste en nada más no hay que hacer cálculos tan grandes ni nada solamente es dibujarlo no hacemos tres páginas como Carlos tres páginas si va este tema tiene tres páginas ya así que ya vamos una copien eso y vamos a la segunda por favor rapito rapito, rapito, rapito como ven el tema no es difícil solamente que toma bastante tiempo hay que tener bastante paciencia ya chicos repito, repito, repito muy bien sigamos vamos a la siguiente parte resuelve los siguientes problemas lee el primer problema Carlos el punto R el punto R menos 2,6 se traslada según V igual a 5,3 hacia el punto R hay los siguientes de R muy fácil muy muy fácil a ver R se traslada 5,3 entonces este 2 de aquí lo debo trabajar con 5 menos 2 más 5 ¿cuánto es eso? como números enteros así es menos 2 más 5 recordemos la ley de signos menos por más que me da menos menos 5 menos 3 perdón 5 menos 2 perdón 5 menos 2 menos 3 3 3 nada más sería 3 positivo ¿de acuerdo? coma ahora el siguiente 6 más 3 ¿cuánto es eso? 9 3,9 sería el nuevo la nueva coordenada Astri lee el ejercicio de abajo por favor Astri lee el de abajo por favor el punto 4,3 se traslada según V V igual a ver es decir menos 3 coma menos 4 hasta J añada las coordenadas de J muy bien 4 menos 3 ¿cuánto es eso Astri? 1 1 coma 3 menos 4 Astri 1 menos 1 ya está al revés se acabó siguiente Fabiana lee la la pregunta C por favor ¿está por ahí Fabiana? lee el problema C por favor Fabiana la transacción de punto es seguro 2 2 coma punto 6 es B 6 coma punto claro es coronada de J muy bien bien acá es un poco diferente esto lo hago yo bien aquí aquí ya nos aquí es la traslación del punto el punto acá punto B es 2 coma 6 es B el punto B es igual a V 2 coma 6 es B 6 coma hay a las coordenadas de B aquí se está avanzando al revés ¿qué quiere decir esto? en los dos primeros problemas se ha sumado acá debemos ir al revés ¿cuál es la la inversa de la suma? ¿cuál es la inversa de la suma? resta correcto la resta 6 el primer número aquí es el 6 menos 2 de acá 6 menos 2 4 4 ahora 11 menos 6 ¿cuánto es? 5 4,5 el último la traslación del punto MV es igual a 4,6 es M 7 coma menos 3 hay a las coordenadas de M para hacerlo para hacerlo fácil y rápido sería 3,9 nada más a ver sigamos chicos ya está dice traslada las figuras ABCD según se indica wow a empezar dice debo correr 6,1 espacios bien así que eso haré empiezo por el punto J el punto J se ubica a la altura del 2 2 más 6 ¿cuánto es? 8 y también me dice que es 1 es decir del 8 que está aquí le subo un espacio acá aquí es el punto J y a partir de aquí a dibujar así que vamos a ver chicos este es J aquí estaría acá aquí sería a ver ojalá a ver ojalá no me falle la mano aquí este sería J K A B aquí arriba C aquí D aquí E aquí 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 y aquí ah bien a la primera basta con basta con ubicar un solo punto y lo demás es solamente cuestión de graficar tal y como está nada más y le le colocamos los puntitos nunca se olvide por favor punto 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 exactamente igual listo y le ponemos las letras este es J J J K A B C D E F G H I Alejandra ¿Qué pasó? ¿Por qué tan tarde? Es que me olvidé el profesor se ha tomado desayuno no lo había visto ha de haber sido un buen desayuno Alejandra estamos empezando por matemática de acuerdo plan lector lo haremos la siguiente hora es más cortito y el día de mañana no voy a tener clase con ustedes hay ensayo así que vamos a perder clase matemática vamos a avanzar más ese curso sigamos la figura C hacemos exactamente lo mismo chicos hay que ubicar tan solamente hay que ubicar bien un punto y se acabó a ver debemos correr los siete espacios con dos el A está a la altura de qué número dos hay que correr los siete espacios dos más siete se ubica a la altura del nueve nueve pero me dice que se ubica también dos espacios hacia arriba entonces qué hago nueve del punto A el A está aquí está a la altura del tres se ubicaría entonces a la altura del cinco acá y a partir de aquí a dibujar a partir de aquí vamos a dibujar del A al E hay dos espacios así que estoy en nueve diez once acá porque en mi libro no sale las líneas no se marcan bien por eso que me dificulta un poquito del A al B se ha corrido tres cuatro tres espacios a la altura del ocho aquí aquí seis del nueve no nueve diez acá sería más o menos por acá y ahí está listo ya lo traslade en la figura aquí 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 y aquí le colocamos las letras que corresponden A E B D C listo ya está chicos esto lo voy a borrar y acá a ver más o menos esto estaría por aquí ¿no? sí está más o menos a esta altura listo bien chicos a ver a ver cómo a ver la siguiente a ver en este caso a ver le voy a ayudar con la letra D va a quedar como tarea para ustedes que es fácil la letra B lo van a hacer conmigo a ver chicos tengo que borrar tengo que bajar toda la imagen no puedo cuadrarlo ¿ya dibujaron esto? hoy le tomaron captura por favor no puedo acomodar tantas partes ya lo dibujé Carlos tú Fabiana ¿ya está? ya lo dibujé muy bien entonces lo borro Fabiana tú también ¿no? sigamos entonces bien vamos a ver entonces acá tenemos que trabajar con números negativos es un poco diferente acá observen bien vamos a ver hay que ubicar solamente un puntito lo demás es fácil el punto D hay que correrlo a cuatro espacios se ubica a la altura del 2 ahora se ubicará a la altura del 6 para hacerlo más fácil también podemos sacar la coordenada D es igual a que a 6 coma este si está si está a la altura del 6 ahora es menos 5 1 menos 5 el D se ubica a la altura del 1 1 menos 5 es menos 4 menos 4 una forma más fácil también es sacar la coordenada 1 coma menos 6 coma menos 4 sería más o menos aquí menos 4 acá y a partir de aquí ya es fácil lo demás es cuestión de acomodar del D al C se han corrido 1 2 se han corrido 3 espacios entonces más o menos aquí sería el 6 o no el mismo 6 a la altura del mismo 6 aquí ahora bien ¿qué tengo que hacer? el siguiente la siguiente coordenada estaría justamente por encima del 8 más o menos acá la siguiente coordenada estaría justo debajo del 7 y el último ya es cuestión de unir acá el punto entonces voy a ubicar los puntos que corresponde a cada coordenada aquí aquí y aquí listo D C B A B A la última se las encarga ustedes ¿de acuerdo? eso es fácil ¿alguna pregunta chicos? ¿cómo lo hay para ponerlo abajo o al costado? como te como te dije Astrid como ya le dije a todos deben tomar la posición de un de un vértice en este caso el más fácil sería trabajar desde el más sencillo desde el más abajo sería esto de aquí Astrid por ejemplo a ver vamos a ver vamos a volver con este ejemplo el punto de Astrid ¿a qué altura se ubica? 2, ¿cuánto? 1 2,1 esa es su posición original ahora lo voy a correr según los espacios que me indica 4 con menos 5 Astrid 2 más 4 ¿cuánto es eso? 6 6 coma menos 5 1 1 que está aquí menos 5 ¿cuánto es eso? 1 menos 4 menos 4 correcto ahora Astrid fíjate donde ubique el punto de 6 coma menos 4 el punto de está a la altura del 6 como puedes apreciar y también está a la altura del ¿de qué número? ¿hacia dónde apunta este numerito? 4 menos 4 así es como se traslada es fácil solamente debes hallar el nuevo los pares ordenados y armar la figura lo que sí como les digo toma tiempo le va a tomar tiempo ¿ya? y si no tienen paciencia mala suerte ¿ya? ¿te queda más claro Astrid? muy bien ya dibujaron eso ¿no? para poder avanzar falta una página más todavía sigamos entonces la última acabamos esta página y ahí terminamos ¿ya? páginas pendientes avanzamos la siguiente hora ¿ya? traslada la figura ABCDEF según la indicación aquí también dejé ejemplos al final así que eso nos va a ayudar bien pongan atención vamos a ubicar el punto A el punto A ¿en qué coordenada se ubica? 2,2 me dice que ahora es 5 con 3 2 más 5 ¿cuánto es eso? 7 coma 2 menos 3 2 menos 3 ¿cuánto es eso? menos 1 el punto A se ubica en la coordenada 7 coma menos 1 sería más o menos aquí 7 acá sería el punto A ahí 7 acá con menos 1 y a partir de aquí ya es fácil solamente consiste en graficar exactamente igual a la figura original igualito igualito todo del A al B solo corre un espacio es un espacio aquí del B al C ¿cuántos espacios se corre? 2 3 espacios hacia arriba más o menos será hasta por acá el aviso del zoom acá se corre un espacio más debemos graficar todo igualito del F al E 1 2 3 1 2 3 aquí aquí y acá listo ya lo grafiqué debo señalar los puntos así que a indicar los puntos A B C D E chicos sugiero que tomen captura por favor porque D me faltó K E F porque tenemos que tenemos que acabar antes que el zoom se corte por favor ya ahí está chicos se acabó la primera repito solo tenemos que reubicar una coordenada sacarle la nueva coordenada a un punto y después lo demás se dibuja exactamente igual ahí sería no ahí era no si pues era acá no menos 1 ahí perfecto muy bien vamos a graficar la siguiente esto es fácil 4,0 el punto A donde se ubica en 1 1 más 4 cuánto es 5 5 listo y 0 más 1 sigue siendo 1 así que no se corre nada ubicamos el punto A a la altura del 5 nada más aquí y a partir de aquí a dibujar exactamente igual son dos espacios aquí dos espacios hacia arriba acá y acá este fue fácil cuando son figuras chiquitas es más fácil se acabó siguiente figura D debemos trasladar menos 1 coma menos 1 a ver ubiquemos en el punto D el punto D a qué altura se ubica a 10 coma 3 muy bien 10 coma 3 menos 1 sería 10 10 coma 3 menos 1 sería más o menos a la altura del 9 lógicamente 9 coma 1 entonces ubiquemos aquí 9 coma 1 aquí pongo mi punto D y los demás lo copio igualito el punto C estaría a la altura del 10 luego que más sería el punto a la altura del 2 del 2 7 así ahí 2,7 a ver a ver a ver no 2,8 2,8 con razón ya me parece raro ay se movió que problema ay a ver vamos a ver a ver vamos a cuadrarlo bonito ahora sí aquí ahora sí entonces el B se trasladaría más o menos por aquí como les digo mi libro no sale tan nítido la imagen de las líneas me dificulta un poquito y listo ahora sí ya está ya trasladé toda la figura y le coloco los nombres ABCD ahí ya está tome foto tome captura rapito que se cierra el son nos tenemos 5 minutos quedan 2 preguntas haremos una conmigo y otra también se llevan de tarea y copien los ejemplos por favor hay que ver la mano está haciendo así como perfecto cansa la mano están haciendo tantas rayitas muy bien chicos vamos a continuar hagamos la figura hagamos la figura B la letra E queda para ustedes la figura B 0,3 muy fácil se corre 3 espacios hacia arriba nada más entonces este punto A se ubica aquí a la altura del 3 y a partir de aquí a graficar del 1 al 5 corre 4 espacios aquí y listo ABCD nada más bien chicos ahí abajo tienen dos ejemplos y la y la última queda como regalo para ustedes ¿alguna pregunta? ya lo terminé perfecto ¿con todo y los ejemplos? sí ah muy bien Carlos muy bien chicos a ver si algunos siguen copiando a ver el último sería el último quedaría para ustedes ¿de acuerdo? tres coma menos dos a ver en la última les voy a ayudar con el último una parte nada más ya porque está un poco un poco confuso esto tres coma menos dos ¿no? vamos a tomar el punto A como referencia lo vamos a correr tres espacios a la derecha y dos hacia abajo ¿de acuerdo? más sería más o menos quedaría debajo del H acá sería así en la letra G allí mismo en la letra G vamos a ponerle el nuevo vértice va a ser esto va a ser el vértice de la letra B los servicios higiénicos Alejandro ya acabamos ahorita falta un minuto falta dos minutos nada más acá vamos a poner el punto B y aquí vamos a graficar nada más y aquí el punto A este va a ser el punto A y a partir de acá ustedes ya pueden guiarse desde aquí lo dibujan todo exactamente igual este es el punto B y el punto A y a partir de aquí dibujan exactamente igual todo por favor ya ya con esto les estoy ayudando le jalan hacia arriba C hacia abajo le jalan J y así sucesivamente bien chicos y aquí voy a parar la grabación y aquí vamos a